Vamos a poder iniciar nuestra sesión. ¿Listos? Entonces, una vez más les comparto, una vez más les comparto acá el link para poder empezar. El día de hoy en el diseño de certificados y diplomas, Canva nos ayuda de gran manera. ¿Por qué? Porque ya nos presenta diseños, modelos y lo único que nosotros tenemos que hacer es ingresar a la lupita. A la lupita ahí, a la lupita de búsquedas y escribir lo que nosotros deseamos diseñar. Si el día de hoy quieres diseñar por ahí certificados, quieres diseñar diplomas, quieres diseñar banners publicitarios, todo lo que tú quieres diseñar, solo tienes que escribirlo aquí. Así, escríbelo y listo. Por ejemplo, ahora nosotros queremos diseñar un certificado, así que escribimos certificado. Así, certificado. Recuerda que en la lupita, en la lupita es donde puedes insertar todos tus ideas de diseño. Si hoy quieres editar un video, si hoy quieres hacer un flyer, una infografía o un anuncio para las diferentes redes sociales, solo tienes que escribir. Así que todos vamos a ingresar aquí a Canva y escribiremos certificado dentro de la lupita. Una vez insertado, certificado, presiono Enter y aquí me aparecen las plantillas de Canva. ¿Cuántas plantillas tengo para poder utilizar? 16,437 plantillas. Esa es la cantidad de plantillas que podemos utilizar para empezar a diseñar nuestro certificado. Miren que tenemos plantillas sencillas, plantillas con algunos detallitos adicionales, plantillas que a veces algunas tienen la coronita de pro. Sí, hay plantillas muy bonitas, tienen un diseño atractivo, pero ¿qué sucede? Al ser una cuenta gratuita, al tener una cuenta gratuita, a veces nos restringe, nos restringe Canva. Por ejemplo, si a mí me gusta este certificado, quiero editarlo, no puedo hacer, ¿por qué? Tengo la versión gratuita y aquí me dice que es un diseño, una plantilla de pro exclusiva para aquellos que tienen Canva Pro, que pagan este servicio anual o mensualmente. Pero hay otros, otros que también son muy interesantes y miren, no son de pago, están totalmente gratis. Miren que aquí tengo varios modelos muy interesantes. Ustedes solo tienen que elegir uno, el que más se acomode a sus requisitos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un certificado para niños, para el nivel primario, tiene que ser acorde, ¿no? A ese nivel. Si yo quiero realizar un certificado para el nivel secundario de igual, elijo certificados acorde a quienes van a recibirlo. Ya los certificados universitarios de cursos ya tienen otro diseño, ¿no? Y así, miren, vamos a encontrar varios diseños muy interesantes. Quiero que ustedes elijan uno, el que más les guste, obviamente que no tenga la coronita de pro para empezar con el diseño, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gustó este de acá, ¿no? Le doy un clic, le doy un clic y aquí cuando yo empiezo a darle un clic en este diseño, ¿qué me indica en la parte superior? Cuando yo selecciono un certificado, aquí me indica cuál es la medida del certificado. Canva sabe que la mayoría o todos los certificados se imprimen, ¿verdad? Sí, voy a imprimir mi certificado. Por lo tanto, ¿en qué medidas trabaja? Sí, en centímetros. ¿Qué cantidad de centímetros? Aquí nos indica 27 por 21. 27 por 21. También en la parte inferior nos dicen que, ¿en qué tamaño quieres la impresión? Tenemos a 4 y a 5. En el tamaño a 5, las medidas son 21 por 14 punto centímetros. Tengo a 4, a 4 que es 29 por 21, 29 por 21. Y aquí incluso tengo los tipos de papel que quiero imprimir. Pero eso ya es si tuviese conectado ahí, ¿no? Mi impresora o tal vez por ahí ya yo soy un profesional en este tema y solamente estuve buscando diseños también, ¿no? Miren que aquí nos da todas las características de nuestro certificado. Solo es cuestión de que tú elijas el más adecuado. Igual en la parte inferior tienes algunas sugerencias de otros certificados similares. Este modelo muy bonito, este otro también muy interesante. Tenemos este otro de aquí. Y miren que tenemos diseños de todos los tipos, de todos los niveles, como para pequeños, medianos y universitarios también, ¿no? O profesionales. Solo es cuestión de elegir, como les mencionaba. A mí me gusta bastante este diseño, así que quienes quieran utilizar este diseño, les comparto el enlace, ¿ya? Les comparto el enlace para que ustedes también puedan utilizar el mismo diseño. Ah, muy bien, Mayuri. Así, el formato A4, el de 29 por 21, ¿ya? Aquellos que quieran utilizar esta plantilla, les envié un enlace. Nuevamente los envío para que puedan utilizar. Y los que no, recuerden que pueden utilizar cualquier otro diseño, no hay problema. Ahora sí, yo le voy a dar en personalizar esta plantilla, este botoncito color moradito que dice personalizar esta plantilla. Le doy un clic y aquí se abre una nueva pestaña. Esta nueva pestaña ya tiene el diseño de mi certificado. Y miren que al costado, incluso Canva me dice, ¿quieres que te ayudemos con la impresión? Sí, yo no quiero todavía. Porque me quiere cobrar 72 soles. No, no, gracias. Lo cierro y ahí está mi diseño. Este es mi certificado. Hay algunas plantillas que, sí, cuando nosotros escogemos, a veces no se podrán editar, ¿no? Como esta de aquí, hay algunas cintas, elementos que sí, no van a poder ser modificados. Pero hay otras plantillas como esta que se pueden, ¿no? Algunos elementos como estos bordecitos que vemos aquí, miren, no se puede. Por ejemplo, aquí no se pueden modificar, pero van a encontrar otros que los bordecitos sí se pueden modificar. Por ejemplo, este de aquí, los bordecitos sí se pueden modificar. En cambio, en el que nosotros hemos elegido, los bordecitos no se pueden. ¿Por qué? Es una imagen. Es una imagen. Sí, puedes reducirlo un poquito más atrás, pero no es una forma para que podamos cambiarle el color, ¿ya? Este siempre será tal vez uno de los inconvenientes, que en algunas plantillas, imágenes o elementos no se pueden editar, ¿ya? A ver, hasta aquí coméntenme, todos ya eligieron un diseño, todos ya tienen su certificado aquí, ¿sí? Mayor y me dice que sí, Diego también, Erika, Akemi, excelente. Ahí me levantan las manito también, gracias por la confirmación, Yolanda. Ahora, entonces, continuamos. Una vez que yo tenga aquí la plantilla del certificado, es muy fácil editarla. Por ejemplo, yo aquí puedo empezar a editar este certificado cambiando el mismo nombre. Imaginemos que Miss, yo no quiero certificado, yo quiero diploma. Solo lo cambiaría. En vez de certificado, pondría diploma. No, Miss, solamente es un reconocimiento, borras y le pones reconocimiento. Ahí está, simplemente le pones el nombrecito adecuado. No, es un certificado, es el certificado para todos, certificado. Así, pueden cambiar todos los textos que contiene este certificado. Certificado, certificado de reconocimiento, acá dice, ¿no? Yo no quiero un certificado de reconocimiento, yo quiero un certificado que diga lo siguiente. Certificado otorgado, otorgado a dos puntos. Claro, este es un certificado otorgado a quién? Bien, aquí pondré el nombre, ¿no? A Juan, a Marjorie, por ahí, a Diego, a Valeria. Aquí tengo que poner el nombre. Si este texto no me agrada, puedo cambiar el tipo de fuente. Me ubico acá, ¿no? Selecciono el tipo de fuente. Y arriba en la cinta blanca, arriba en la cinta blanca, miren que acá les apunto. Tengo las opciones de edición. Puedo cambiar el tipo de fuente aquí. Puedo cambiar el tamaño aquí. Puedo cambiar el color aquí. Puedo agregarle tal vez el subrayado. Puedo jugar con los tipos de alineación. A la izquierda, a la derecha, centradita. Puedo agregarle efectos al texto. Y por último, podría por ahí jugar con su posición. Todos estos son cambios que le podría hacer a mi texto. Por ahí no me gusta, puede ser que cambies con otro, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, Oswald, tienes Alt, tienes Lora, tienes Glacial, Ovelo, entre otras fuentes para cambiar. Por ejemplo, yo voy a poner un nombrecito que ve aquí en la clase. Ajá, vamos a poner de Marjorie, ¿no? Vamos a utilizar su nombrecito de Marjorie por ahora. A ver, voy a utilizar aquí, lo voy a pegar, ¿no? Este es el nombrecito de Marjorie. Mis, está muy grande. Ah, puedes disminuir. Desde las esquinitas de tu texto, puedes disminuir el tamaño. Desde las esquinitas del texto, puedes disminuir el tamaño irredimensional. Ahí está, ¿no? Desde las esquinitas. Mmm. Ahí está, desde las otras esquinitas. Y así tendrías el texto. Ahora, si no te gusta el tipo de fuente, vamos arriba. En Python Script, puedes cambiar el tipo de fuente. Tal vez a ti te gusta Lora. Se ve más clarito, se ve mucho mejor. Alt. Alt es mucho mejor, ¿no? Qué bonito está Alt. Puedes utilizar Radly. Podrías utilizar Lovelize. Amaranth. También. Adam Script. Puedes utilizar Vitar. Cloud. O tal vez Alice. Alice también es muy bonito. Tienes Arimo. ¿Cuál deseas utilizar? Alice, ¿está bien interesante? Sí. Ah, disculpen. Y este se puede utilizar. Miren, yo cambié el tipo de fuente, estiro un poquito, disminuyo y así. Todo depende de ti. Todo depende de ti. ¿Cómo puedes cambiar tu tipo de fuente? ¿Adelante? Me quedé en personal. ¿Dónde está personalizar, profesora? Personalizar. Sí, estamos. Estimado Alejandro, no le escuché muy bien, perdón. Una vez más me puede indicar, por favor, su consulta. Personalizar. ¿En qué parte está personalizar? El puntito ese que usted indicó para cambiar. Personalizar. Ah, no, no tenemos la palabra personalizar. Usted dijo que... Ajá, escucho. Ajá, es que cuando yo digo personalizar, significa cambiarle el formato. Cuando yo quiero cambiarle el formato, por ejemplo, ¿no? Ajá, por ejemplo, el texto. Sí, cuando nosotros seleccionamos el texto, que es uno de los elementos del diseño del diplomat, en la parte superior, aquí arriba, aparece una cinta blanca. Aquí. Esta cinta blanca es la que nos permite personalizar. ¿Qué quiere decir personalizar? Ah, ya. Muy bien, estimado. Así como, por ejemplo, podemos... Gracias, Rosana. No se preocupe. No se preocupe. Y ahí nosotros podemos cambiar el tipo de fuente, el tamaño, el color. Tal vez ahí le podemos agregar negrita, cursiva, subrayada, un tipo de alineación. Todos estos certificados son abiertos al cambio. Ustedes pueden utilizar cualquier otro elemento adicional al que está aquí o quitar algo que no les guste. Recuerden que estamos trabajando bajo una plantilla. Todas las plantillas tienen esa propiedad de poderse cambiar según a las necesidades de quien las ha elegido. Mi, yo fui quien eligió esta plantilla. Entonces, puedes cambiarlo. Si en algún momento esta cinta, tú ves esta imagen que está muy grande, lo puedes sacar o puedes ponerla más chiquita, ¿no? Tal vez por acá a mí más chiquito le voy a poner. Ya tú decides cómo mejorar este diseño. Mi, yo no quiero certificado, yo quiero diploma. Borro la palabra de certificado y escribo diploma. Esto es hacerle cambios a esta plantilla para poderla adaptar a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo quiero hacer un certificado para ustedes, ¿no? Para los estudiantes del curso de diseño de Canva. Entonces, pondré acá certificado. Certificado antes en esta parte, en este texto decía certificado de reconocimiento a. Pero me parece que mejor sería si yo le pongo certificado otorgado aquí. A Marjorie, a Juan, a Alejandro, a María. ¿A quién voy a otorgar? Aquí esto lo puedo cambiar. Si no me gusta el tipo de fuente, el color que se utiliza, lo cambio desde arriba, desde esta cintita. Ahora sí, miren, generalmente en todas las empresas e instituciones se utilizan códigos de colores, ¿no? Por ejemplo, el de nuestra institución es el azul, todas las variedades del azul, ¿no? Incluyendo el celestito. Cuando digo código de colores es que hay empresas que dicen que los diseños solo pueden tener los colores de la empresa. Si yo llevo un certificado que tiene verde con rojo y no tiene nada que ver con mi institución, a veces es rechazada. Entonces, los certificados tienen aún más cuidado en su diseño. Si por ahí yo en mi empresa, el azul no se utiliza, nosotros utilizamos otro colorcito. Esto puede ser el rojito, podría cambiarlo el tipo y el color aquí arriba. En la A que tiene la barrita, yo le puedo cambiar de color al texto. Amarillo si me piden por ahí, rojito si me piden por ahí, ¿no? A mí me han pedido azul, entonces lo dejas tal cual como estaba, ¿no? De color azul. Ahora en la descripción. Tal vez el nombrecito lo quiero subir un poquitito más arribita. La línea también quiero tal vez agrandarla un poquitito más. ¿Puedo hacerlo? ¿No? Puedo editar todos estos aspectos. Y aquí, ¿qué dice en la descripción? ¿Ha cumplido con el respectivo plan de estudios aprobando el seminario realizado con 100 horas de duración? ¿Esa es la descripción para nuestro certificado? Lo más probable es que no. Si yo estoy haciendo un certificado para estudiantes, no puede ir una descripción de seminario. Si yo voy a entregar un certificado de capacitación, aquí debería cambiar el texto que contiene este pequeño recuadro. ¿Qué hago entonces? Lo voy a cambiar. Voy a borrar y voy a escribir ahí. ¿Qué voy a escribir? El siguiente texto. Certificado otorgado a Marjorie por haber culminado exitosamente el curso de diseño gráfico con Canva. Cierro dobles comillas. Por haber culminado exitosamente el curso de diseño con Canva. Desarrollado en el periodo... ¿Cuándo se desarrolló? Ah, mis, esto se ha desarrollado cuando empezó nuestras clases. Déjeme ver acá. Terminamos el viernes, significa que hemos empezado el día lunes 5 de febrero. Entonces, aquí le digo, desarrollado en el periodo, ya, desarrollado en el periodo 05 de febrero. ¿Cuándo termina el curso el viernes 16 de febrero? Del 5 de febrero al 16 de febrero del 2023. Coma con una... Ay, perdón, 2024. Yo sigo en 2023. Gracias por la corrección. 2024, ¿no? Con una duración de 60 horas académicas. Punto. Ahí está, miren, nuestra descripción. Claro que esto se personaliza dependiendo, ¿no? Del tipo de certificado que quiero crear. Para nuestro curso puede ser una descripción similar. Yo sé que ustedes pueden tal vez mejorar, ¿no? Ordenar. Y creo que mejor sería la duración arriba o abajo y el periodo después. Ya depende de cada uno, ¿no? Yo puse esta siguiente descripción. Por haber culminado exitosamente el curso de diseño gráfico con Canva, desarrollado en el periodo 05 de febrero al 16 de febrero del 2024. Con una duración de 60 horas académicas. Ahora sí, cambié y paso al siguiente aspecto, ¿no? Una vez que yo cambio el texto, el color, el tipo de fuente, paso a lo más importante. ¿Quiénes? Ah, los logos del colegio, de la institución, de la organización. La organización de quien es firmado este certificado. Formación profesional 2003, no sé quién será, no es mi logo. Tomo eso y lo arrastro al vacío. ¿Para qué lo arrastro al vacío? Para eliminarlo. Tomo el texto, lo arrastro al vacío. Tomo el otro texto, lo arrastro al vacío. Este lo arrastro al vacío. Este es mi logo, no, lo arrastro al vacío. Este es el nombre de mi empresa, no, lo arrastro al vacío. ¿Y lo ha eliminado? Sí, porque no nos pertenece. Nosotros vamos a personalizar para nuestra institución, para nuestro colegio. Lo que voy a hacer también es mover un poquito el texto hacia la derecha. Voy a tomar certificado y lo voy a mover un poquito hacia la derecha. Igual, los otros textos voy a moverlo un poquito hacia la derecha. Porque me parece que está muy a la izquierda, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es mover solo un poquito más hacia la derecha. Este también hacia la derecha. Y aquí, ¿no? Mis las firmas. ¿Quiénes lo firman? En este caso, nuestros certificados lo firma el Colegio de Licenciados en Administración y nuestro CEO y gerente de ITEC. Pero nosotros, para este certificado, entregarle solamente para el salón de Canva, lo va a firmar nuestra coordinadora, que es la licenciada Rosalinda. Rosalinda. Y, por supuesto, su servidora, la docente, Lucía Serrano. Ya, ahí está. Le voy a poner mi nombrecito. Ya, miren, ¿quién va a firmar? A Rosalinda, que es nuestra coordinadora, y yo. Entonces, aquí ya cambia, ¿no? Si por ahí, mis, yo quisiera que también fuesen azulito o fuesen más negritos estos nombrecitos, también. También le das un clic ahí en el nombrecito y arriba le puedes poner en negrita, ¿no? Le puedes poner en negrita. Igual, abajo también, si este nombrecito quieres en negrita, le das un clic. Y esta B, que está aquí arriba, el B de bueno, el B de bonito, o la B de bonito, le das un clic. Y mire, eso te permite volver negrito el texto o poner en negrita toda la palabra. Ahora, ¿ya está? Ahora, Missy, ¿qué hacemos con las firmas? Podrías firmar después de imprimir o también lo puedes hacer aquí en Canva. Te voy a enseñar, ¿ya? Ahora sí, pero antes vamos a subir el logo de nuestra institución. ¿Dónde está el logo de nuestra institución? Tú puedes tener, tal vez, ¿no? Tu logo de tu empresa, por ahí. Tienes la imagen. Yo tengo también la empresa, el logo de la empresa de ITEC. Miren, por aquí está. Déjenme mostrarles. Por aquí está el logo, el logo de la institución. ¿Dónde lo puse? Yo sé que está aquí esta vez. Miren, este es el logo de la institución de ITEC. Educación en tiempo real. Yo sé que ustedes también tienen su propio logo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle el fondo a ese logo para poder subir a Canva. A ver, un punto, ya que estamos por terminar nuestro curso, un punto, a quien se acuerde, ¿cómo se llamaba la herramienta que nos permite quitar el fondo a las imágenes? ¿Alguien se acuerda? A ver, leo, leo, leo sus consultas. Digo, perdón. Muy bien, Alessandra Coyantes. Vamos a ver. Ah, muy bien. Jimena, Elisir, Remúa, ¿no? Ajá. Pero ahí nos ha ganado Alessandra, ¿no? Ha contestado primerito. Alessandra Coyantes, tu punto. Por favor, Rosalinda, le agregas un puntito. ¿Ya? Ahí está Karina también, Anel, Marjorie, Yaru, Diego, Alessandra. Excelente, mire. Si yo quiero quitarle el fondo a mi logo o a cualquier imagen, solamente escribo removal.ia. Ahí está. Ingreso a removal.ia. Yo les envío aquí el enlace para que puedan ingresar y podamos nosotros quitarle el fondo a ese logo, a esa imagen de tu institución. Le doy un clic en elegir foto. Aquí me voy a descargas porque en esa carpetita está el logo que yo descargué de la empresa. Y por aquí, por aquí está, ¿no? Le voy a dar un clic, le voy a dar un clic y este es el logo de la empresa, está cargando. Este es el chiquitito, ¿no? Ay, me confundí. Voy a volverlo a hacer. A ver, a ver, ¿dónde está este logo aquí abajo? Listo, y ya está cargando mi logo. Miren, este es mi logo de la institución. Y ya le quito. Ya le quito, ¿no? Pero está blanco. Sí, es que mi logo tiene fondo azul, texto blanco. Creo que también me pasaron aquí. Yo tengo el otro logo que tiene el texto azul y el fondo blanco. Ajá, por aquí abajo está. Otro logo es este el que me pasaron, no más chiquitito. Aquí este está más grande, ¿no? Este es el que le voy a quitar el fondo, donde el texto es azul y el fondo es blanco. Aquí no me conviene mucho porque casi no se ve. Así que yo voy a cambiar. En mi caso voy a cambiar, ¿ya? En el de ustedes está bien mantenerlo así del color que les aparece. Ahí está. Estoy cargando ahora sí mi loguito y me aparece el texto en azul y el fondo transparente. Este sí me sirve. Así que le voy a dar un clic en descargar, clic en descargar y empieza la descarga. Ya descargó. Ahora dentro de mi diseño subiré ese logo. El gorrito que está atrás. Voy a moverlo un poquito más. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es irme a la cinta negra que está en el lado izquierdo, a la cinta negra y buscaré esta opción de subidos. Es la nubecita que tiene la flecha hacia arriba. Le doy un clic en subidos. Me voy a la opción subir archivos, subir archivos. Clic en subir archivos y subiré esa imagen. Subo la imagen descargada de Removile. Le doy en abrir y listo, empezará a cargar. Yo ayer estaba subiendo algunos loguitos. Lo voy a eliminar. Y este es el que hemos subido con ustedes ahora. Este de aquí. Ah, ya cargó en Canva. Una vez que cargue, recuerda que solamente sube una vez. Una vez, nada más subes tu logo y las puedes utilizar en todas las creaciones en Canva. A ver, le voy a dar un clic en mi logo. Ya se insertó aquí. Voy a disminuir un poquito. Y este de aquí me lo voy a llevar aquí arriba. Yo quiero que mi logo esté aquí arriba. Un poco más pequeño. Ya está. Creo que ahí está perfecto. No necesita ser aquí abajo, a la derecha, a la izquierda. No necesita, ¿ya? Solamente puedes ponerlo arriba. Si deseas. Hay otros que los vi que ponen creo que en el lado izquierdo, ¿no? Pero va a depender de ti, ¿no? Va a depender de ti dónde puedes colocar. ¿Alguien levantó la manita? Adelante. Sí, mis, quería preguntarle sobre si yo tengo mi logo ya que le quité el fondo y me gustaría colocarlo así como el sombrero que está detrás. O sea, que sea, que se vea un poco más, como le explico, como transparente, ¿sí me entiendes? O sea, como que se vea, donde se ve el nombre de la persona, detrás se ve como, como... Ah, ese de acá, el girrete. Sí, si yo quiero que mi logo se vea de ese color. O sea, para... Muy bien. Eso es transparencia, ¿no? Imaginamos que yo tengo mi logo como él dice, ¿no? Hay un escudito ahí bien bonito que en lugar que vaya el gorrito, ¿no? Yo tal vez quiero que vaya ahí atrás, ¿no? El nombre de mi institución que diga ITEC y acá así como una marquita de agua, ¿no? Como los que aparecen en los documentos, ¿me dice puede? Sí, miren, esto lo voy a dejar por mientras, por acasito ya, nada más por mientras. Si esta, este mi logo que quiero que aparezca así con ese colorcito, solo es jugar uno con los colores y dos con la transparencia. Una vez que yo subí aquí mi imagen y le doy un clic arriba en la cinta blanca, me aparecen varias opciones. La opción que me permite así darle ese aspecto más transparente es la transparencia. Le doy un clic en transparencia y aquí empiezo a reducir un poquito la transparencia. Reduzco más o menos para que se note así como una marquita de agua. Yo pienso que en 22 está bien. Y ahora este texto de aquí, este, tiene que estar debajo. Debajo de todos ellos. Para eso tengo que asegurarme. ¿Cómo me aseguro, Miss, que mi palabra y text, que mi logo está en el fondo? Ah, con la posición. Una vez que yo ya le puse acá y quiero saber si efectivamente está en el fondo, me voy a posición, posición, clic. Y dentro de posición, dentro de posición se abren dos opciones, organizar y capas. Organizar y capas. Si yo me voy a organizar, tengo la opción de mover esta imagen delante, mover al frente, mover detrás, mover al fondo. Si esta imagen quiero que se coloque al fondo, selecciono la opción de mover al fondo. Y ahí me aseguro de que esa imagen esté en el fondo. Para que no obstruya mis textos que están encima. ¿Ya? Ahora sí, que ya esté en el fondo, recién ya puedo estar tranquilo, ¿no? De que ya no va a obstruir. Eso se puede hacer uno con estas, con esta opción de transparencia. Y lo otro, a ver, quiero seleccionar la imagen. Y lo otro para poder trabajar también es con sus colorcitos. Este de aquí también tiene la opción de cambiar colores. Miren que voy a regresar la transparencia al 100%. Otra vez se ve de color azul. Otra forma también de darle un aspecto similar es aquí, con editar foto. Le doy en editar foto, editar foto. Y aquí abajito donde dice filtros, filtros, le doy un clic en ver todo. Y ahí puedo jugar dándole tal vez otro colorcito. Es cierto, no vamos a poder elegir mis, yo quiero rosado, yo quiero rojo, no. Si no, hay variaciones de color en su misma tonalidad, ¿no? Por ahí bajando un poquito más, más intenso, menos. Miren, aquí está, tonos naturales, tonos warm. Aquí tengo uno medio moradito, azulito oscuro. Aquí tengo el cool, ¿no? Que puedo bajar la intensidad, aumentar. Tengo el vivid, el soft. Tengo también aquí el mono, seleccionaría este para darle ese aspecto. Me voy a transparencia y juego igual con la transparencia. Y miren, tendría aquí más o menos ese estilo, ¿no? Ah, se parece, sí. Eso lo logramos jugando o bien con unos colores en edición de fotos o con la transparencia. Si combinamos los dos, aún mejor logramos que se vea mucho más profesional, ¿no? Yo le doy un clic, esto se ve mejor. Y lo puedo tener como marca de agua atrás. ¿Ya? Eso también puedo hacer. En mi caso, yo lo voy a dejar normal, tal como estaba. No le voy a aplicar ningún efecto y la transparencia será al 100%. Pero ahí está para los que desean trabajar. Esta foto la pongo donde estaba. Y ahora sí, mi nombrecito de empresa lo disminuye un poquito. Me lo llevo por acá. Ya está. Ese es nuestro logo. Ese es nuestro logo, ¿no? Tal vez no combina, Miss, el color es muy intenso con todos. Entonces, igual, puedes irte a editar foto, te vas a filtro y le das un color adecuado. Tal vez este se vería mucho mejor en tu diseño, mira. No un azul tan intenso, ¿no? Pero sí un azulito ahí, medio oscurito, Miss, ya le da otro aspecto a tu diseño. También, así pones tu marca, pones tus temas, editas y la firma es igual. ¿Verdad? La firma, puedes poner acá tu firma escaneada. No confundamos. Algunos me dicen, Miss, yo quiero mi firma digital. La firma digital no es firmar en un papelito y tomarle una foto, escanearlo y subirlo. Eso no es firma digital. Eso es firma escaneada. Claro, está digitalizada porque ya está en tu computadora, pero no es firma digital. Una firma digital tiene procesos. Tienen que cumplir ciertos procesos. Por ejemplo, yo aquí en mi mesita, en mi apunto yo firmé y esta es la foto de mi firma. Entonces, yo quiero esta firmita subirlo, ¿no? A mi diseño de Canva porque yo ya no quiero firmar. Pero eso no tiene validez, sino estará previamente pasada por una serie de requisitos. Tienen que validarlo in the copy. Sale un número único para tus firmas digitales para que ahí sí, cuando tú firmes un documento con esa firma digital, sí sea válido. Así tal como nosotros lo hacemos escaneado, mi subido, eso es firma digital, no, eso es firma escaneada. Y también lo puedes hacer, ¿no? Solamente para ahorrar el tiempo, pero no tiene validez. No tiene validez. Entonces, yo lo que voy a hacer es subir mi firmita en sus certificados. Miren, acá tengo la foto de mi firma. Y me voy aquí a mi herramienta favorita, Removal, retrocedo un poco y vuelvo a cargar esa foto. Y en mis descargas tengo ahí la foto de mi firma. A ver, antes de que la pierda. Creo que ya me pasé. A ver, por acá debe estar. Ajá, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Yo que sufro ahí con la vista, no veo a veces cuando está muy chiquito. Y esto que le he puesto ahí con los grandes, voy a ver cómo se llama mejor. Se llama WhatsApp. Porque lo subí a mi WhatsApp y lo descargué 2810 2023. WhatsApp 2810. ¿Dónde está? Esta es. Entonces, le doy en abrir y voy a subir aquí mi firmita. Estoy subiendo mi firmita. Mi firmita. Ahí sale como un pedazo, un trozo, ¿no? No importa. Lo importante es que se vea mi firma. Esto lo corto en Canva y no pasa nada. Ya. Ahí también hay la forma de edición, ¿no? Si por ahí todavía quiero editar ahí, puedo hacerlo. Ya. Recuerda que todo tiene que verse de muy buena calidad para no tener estos inconvenientes. Aquí mi cámara no es tan buena. Por ahí no lo elimina tan bien, ¿no? Pero ha hecho un esfuerzo regular. Así que igual la voy a descargar. Como es modo prueba, nada más. La voy a descargar. Me voy aquí a mi certificado y voy a subir esa firma. Me voy a subidos, subir archivo y subo mi firmita. Aquí ya está subiendo mi firmita. Ya está. Le doy un clic a mi firma. Le doy un clic a mi firma y miren, me aparece como ese pedazo más, ¿no? Y es con ese pedazo más le sale. Descuiden que en Canvas se puede hacer recorte. Si yo no quiero que se visualice esta parte negra desde la orejita, recorto hasta donde quiero que me muestre. De la otra orejita, recorto. De arriba, recorto. De abajo, recorto. Y listo. Así se vería mi firmita. Acá lo voy a poner. No se ve tan clara porque yo no tomé una foto de muy buena calidad, ¿no? Voy a reducir un poquito. Y ahí está, ¿no? Esa sería mi firma. Esa sería mi firma. Entonces, yo pongo acá mi firma y ya lo podría hacer. Pero recuerden que no tiene validez si ponen así, ¿no? Mejor es imprimirlo ya que tú lo firmes ahí manualmente, cada certificado. Por ahorrar tiempo podrías ponerlo así, pero no tiene validez. Ahora sí, la firma de nuestra coordinadora Rosalinda, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a falsificar su firma de Rosalinda. Nada más. Rosalinda, disculparás. Vamos a falsificar tu firma. Nada más para el ejemplo, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo yo podría escribir aquí, Miss? Si por ahí no tengo una foto, yo quisiera firmar ahorita en tiempo real acá con un lapicerito que me ofrece Canva. Puedes hacer, mira, vamos a hacer el intento, ¿no? Aquí hay una herramienta de Canva que es interesante, se llama dibujo. Ya, esta herramienta que se llama dibujo. Le das un clic en dibujo y aquí te aparecen varias opciones, ¿no? Tienes acá un bolígrafo, un plumón, tienes un resaltador, un borrador, una flechita y los colores. ¿Con qué quieres firmar? ¿Con un plumón? ¿Con un resaltador? Y se firma con el bolígrafo. Exacto. Entonces te vas aquí a dibujo para que insertes tu propio dibujo, que será tu firma, ¿no? Te vas aquí a dibujo, clic, y seleccionamos la primera, la que dice bolígrafo. Porque no vas a firmar con un plumón, es muy grueso. ¿Un resaltador? El resaltador no se utiliza para firmar. Selecciono el bolígrafo y acá tengo la opción de cambiar el color. ¿Qué color quieres que sea la firma de Rosalinda? ¿Negro, azul? Ah, yo quiero que sea negro. Le doy un clic aquí y cambio el colorcito. Yo quiero que sea negro, clic, le pones negro. No, yo quiero que sea azul, yo quiero celeste, o tal vez yo quiero otro color, rojito. No, yo quiero rojito. Ya tú eliges qué color le das. Yo le voy a poner negro al bolígrafo, le voy a poner color negro y aquí voy a empezar a firmar. Vamos a inventarnos la firma de Rosalinda. Imaginemos que de Rosalinda empieza con la R, ¿no? Entonces aquí pongo, hay que tener pulso, obviamente, ¿no? Ahí está, Rosalinda. O sea, escribís un nombrecito. No se puede, ¿no? Ahí hay que tener mucho pulso. Lo voy a borrar, no me está gustando. ¿Dónde está mi borrador? Aquí, mire. Este es mi borrador. Y empiezo a borrar lo que no me gusta. Y vuelvo a seleccionar el ígrafo y firmo otra vez. Vamos a poner la R de Rosalinda. Ahí está. R. Y vamos a simular que acá estamos escribiendo Rosalinda. Una F por acá y otra por acá. Y listo, ¿no? Ahí está la firma de Rosalinda con su puntito al final. Ya está. Esa puede ser la firma de Rosalinda, ¿no? Pero has visto que lo he firmado muy hacia la derecha. Ay, mi, yo quiero que esté más centradita la firma. Tengo que volver a firmar. Voy a borrar. No, ya no. Mira que acá tienes la flechita. Tienes la flechita. Le das un clic en la flechita. Y ahora vas a mover la firma de Rosalinda un poquito más al centrito. Un poquito más arribita. Tomas la R que se quedó atrás. Igual, ahí está, mira. Cómo lo moví, ¿no? Cómo moví la firmita de Rosalinda. Y todavía te da la opción ahí de que si te arrepientes después, no quería negro, puedes cambiarlo azulito, ¿no? Está bien en negrito. Lo dejas en negrito. Ahí está la firma de Rosalinda y mi fío. Y ya está. Ya tendrías acá tu certificado. Así de sencillito. Un certificado no necesita tener tantos diseños. Algunos le ponen por acá monedas, cintas doradas, que tantas cosas. Pero no, el certificado debe mostrar lo importante que es a quién estás dando el certificado, por cuántas horas es, de qué fecha, qué fecha te has capacitado y el curso en el que te has capacitado. El resto son complementarios. Este certificado es sobrio, no es muy cargado y eso hace que sea elegante. Muy bien, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Si quiero generar mis para otros, imaginemos que tenemos ahí 30 estudiantes a quien quiero tramitar su certificado, ¿qué hago? Ah, ahí sí vas a tener que hacer lo siguiente. Si quieres crear por ahí duplicados porque ya has puesto solamente el primer nombre para tu primer estudiante, pero tienes unos 60 más, no vas a empezar a diseñar otra vez lo mismo. Vamos a duplicar el diseño. Este certificado en la parte superior tiene tres opciones. El candadito, que es cuando yo echo candado al diseño, es decir, que nada no se puede, evito las ediciones, ¿no? Echo candado, nadie puede editar, ni yo misma, a menos que vuelva a abrir el candado. Luego está este de aquí, que son como dos hojitas gemelas, dos hojitas duplicadas, que me permite duplicar. Y luego está el último, que es para añadir una nueva hoja al diseño. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ah, yo quiero duplicar. Entonces le hago un clic aquí al cuadradito que tiene ahí su hermanito, ¿no? Le doy un clic y mi certificado se duplica. Mira, ahora no solamente tengo uno, ahora ya tengo dos. Entonces acá ya no será tal vez para Marjorie, ¿no? Acá será para mi otro estudiante. Entonces pongo por ahí, ¿no? A David. Imaginemos a David, me lo llevo y aquí voy a pegar a David. Ya está. Ya tengo de David. Uno más, duplico arriba, duplico, me voy aquí y copio, ¿no? De Rosana. Ahí está Rosana Fernández. Me copio ahí su nombrecito y pego. Ahí está Rosana Hernández. ¿Quién más? Una vez más. Alessandra, la que se ha llevado el punto el día de hoy. Duplico y ahí está Alessandra. También podría poner ahí su nombrecito. Ya está. Miren, así voy creando. Nada más me demoraría en Control-C, Control-V, copiar y pegar nombres. Pero ya no me demoro en estar volviendo a diseñar. Y ya sale con sus nombres. Entonces, ahora los que tienen Canva Pro ganados, ¿no? Los que tienen Canva Pro. ¿Qué pasa con los que tienen Canva Pro? Acá en sus últimas actualizaciones Canva ha incluido el generador en bloque. Que quiere decir que aquellos que pagan Canva tienen su generador en bloque. ¿Dónde está eso, Miss? Acá, miren. En la cinta negra. Si bajan hasta el final, hay una opción que dice crear varios. Crear varios. Esto es solo para los que tienen Canva Pro. Le dan un clic en crear varios. Y ahí, en esa opción, les va a permitir pegar su lista de nombres. Imaginemos que yo tengo la lista de mis 50 estudiantes, 60 estudiantes en un Excel. Ah, ese Excel me copio toda la columna de nombres y apellidos y la pego aquí. Y automáticamente va a generar, si he pegado 30 nombres, 60, 90, va a generar 90 diseños con los 90 nombres ahí. Automático. Eso es la nueva actualización de crear varios que solo está para aquellos que hacen un pago, ¿no? Ahí te dice, ¿quieres probar este servicio? Suscríbete, pruébalo gratis por 30 días, pero después vas a pagar, ¿no? Entonces, yo no lo voy a utilizar porque yo no tengo Canva Pro. Tengo Canva gratis, pero para aquellos que tienen Canva Pro, ya saben, ahí pueden crear. Para nosotros, los que tenemos la versión sencilla clásica, duplicas aquí y sigues agregando tu nuevo estudiante, ¿no? Por ahí, no sé, Flor, Flor Pérez, ¿no? Me voy acá, me voy acá y pego. Pego su nombrecito, listo. No me tomo mucho tiempo. Y ya tengo acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No me tarda mucho. Y ahora, ¿cómo lo descargo? De frente, desde acá arribita, compartir. Clique en compartir, clique en compartir, selecciono descargar y aquí, de preferencia, como vamos a imprimir, como vamos a imprimir, no lo descargues en imagen. Si es para imprimir, llévatelo en PDF. En lugar de descargarlo en imagen, le das un clic aquí y seleccionas PDF estándar o mejor, tienes el PDF para imprimir. Claramente te está indicando acá en líneas abajo que es el mejor, el mejor formato para imprimir. Cualquier cosa que quieras imprimir, mejor descárgalo en PDF para impresión. Nuevamente, Miss, me voy a compartir, compartir, descargar, descargar. Me voy arriba y en lugar de descargarlo en imagen, le doy un clic y cambio a la opción de PDF para impresión. Clique en PDF para impresión y nada más lo descargo. Descarga y espero a que el PDF se arme con mis 20, 30, 40, la cantidad de certificados que tengo. Le doy un clic y miren, esto es en PDF. Y ya nada más lo imprimimos. Ya está en PDF, ni siquiera lo tienes que convertir. Ya todos tus certificados están en PDF y lo envías, ¿no? A la impresión o si vas a un negocio y ya escoges el tipo de papel, ¿no? Lino, que es el que... Papel hilo y papel lino para certificados, ¿no? Y ya está. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? Por ahí leo consultas. ¿Está todo bien? Muy bien, Jimena. Ajá. Me dice Mi, su suma está muy grande. No se aprecia. Ah, ya lo voy a estar reduciendo un poquito menos, ¿ya? El nombre me sale color blanco. Sí, los nombres, si es que nos salen blanco, recuerden que lo pueden variar. ¿Ya? Lo pueden variar de color. Acá tenemos para cambiar el color. ¿Ya? Todo se cambia el color en Canva. Ajá. Code Pro también, Rosana, ¿no? Para poder quitar el fondo. Ajá. A ver, hasta aquí. Estamos bien. Nos salió todo. Jimena me dijo que sí, los demás también ahí me levantan la manito. Y así de sencillísimo es crear un certificado en Canva. ¿Ya? Mario y excelente. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Sencillo. Así pueden armar certificados, diplomas, reconocimientos y más. Ahora sí, pasamos a nuestro tema del día de hoy. Voy a cerrar mi certificado. Ya sé que se guarda solito en Canva. Y el día de hoy vamos a hacer banner publicitario. ¿Qué quiere decir un banner publicitario? Que es un tipo de anuncio. Que promociona un servicio, un producto, pero a través de redes sociales. Cuando yo me refiero a flyer, eso sí, es un tipo de anuncio, publicidad, pero de manera física. Uno que imprime ahí, que por ahí reparte, o pega, o lo incluye en sus catálogos físicos. Pero si yo voy a hacer un anuncio, un anuncio de mi producto, de mi servicio, y lo voy a subir a una plataforma como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, o cualquier otra plataforma, a eso se le conoce como banner publicitario, ya, banner publicitario, ¿sí? A ver, les voy a dar tres opciones de elección. Ustedes van a elegir cuál quieren diseñar el día de hoy. Esta es la primera. Esta es la opción uno. Esta es la opción dos. Y esta es la opción tres. Ustedes deciden cuál de estos tres diseños quieren diseñar. Opción uno. Opción dos. Opción tres. A ver, sus votaciones rápidamente. Uy, ya se vio, todos quieren la tres. Ya vi hasta aquí, todos quieren la tres, ¿no? Ya, entonces, la tres. Ganó la tres. Rápido, ahí fue rápido, ¿no? La mayoría hizo, compartió la tres. Entonces, muy bien, miren, empezamos a cerrar esto, si no regreso al inicio de campaña. Muy bien, si queremos empezar a diseñar este tercer anuncio, que es un servicio, ¿no? Ahora que se vienen estas vacaciones, y algunos han disfrutado, y en el mes de enero, ¿no? Otros que ahora, en el mes de febrero, porque ya en marzo empiezan las clases y ya no se puede. Entonces, vamos a hacer este banner publicitario para Facebook. Este banner publicitario de una empresa de Dream Travel, que es para viajar, ¿no? Es una agencia de viajes. Y ahí está promocionando sus viajes a la playa, en este verano, en este calor inmenso. Y nos está ofreciendo paquetes desde 99 soles. Vamos a diseñar. Ustedes también pueden diseñar de otro producto, de otro servicio, no hay problema, ¿ya? Pero yo les voy a enseñar a diseñar este de aquí. Este banner es sencillo, miren, solo tiene, a ver cuántas tiene, una, dos, tres, cuatro, dos, cinco imágenes, cinco imágenes, tres o cuatro stickers. Tiene un logo, no, bueno, tiene cuatro logos de WhatsApp, de Instagram y de Facebook. El logo de la empresa, tiene tres partes de texto y listo, eso se acabó. Esas imágenes que yo tengo en este pequeño banner, no todas son de Canva, ¿ya? Algunos son de Clippers. Así que empezamos. El tamaño para este diseño es el que utilicé para Facebook. ¿Qué sería 1620 x 1080? Es el tamaño para Facebook, ¿ya? 1620 x 1080. Así que me voy al inicio de Canva. Todos, por favor, regresen al inicio de Canva. Y desde ahí vamos a crear un nuevo diseño en blanco, un nuevo diseño con nuestro tamaño personalizado, de 1600 x 1080. ¿Ya? Vamos acá. Le doy un clic en tamaño personalizado. Y ahí ingreso, 1620 x 1080. 1620 x 1080. ¿Ya? Ese es el tamaño para este diseño. Le doy un clic en crear diseño y se abre esta nueva pestañita. Con mi lienzo en blanco y aquí empezaré a crear, ¿ya? Aquí empezaré a crear. Así que, todos, por favor. Mis disculpen, ¿cuál fue el tamaño? Ya, el tamaño es 1620 x 1080. 1620. No se preocupe. ¿Ya? A ver, todos, si alguien no está en este punto, por favor. Aquí están las medidas para poder empezar. ¿Ya? A ver, a ver, pregunto si ya estamos hasta aquí. ¿Todos ya estamos aquí? Muy bien, Jimena. Excelente. A ver, ¿quién es más? Ah, me están levantando la manito. Excelente. Entonces, empecemos. Empecemos. Ahora sí, miren, estoy aquí y lo primero que hice para crear el diseño es cambiarle un poquito, ¿no? El fondo, por ejemplo, no es blanco, blanco, ¿no? Es un colorcito un poquito más oscurito, ¿no? El lienzo no es blanco, sino es un tono un poquito más, más oscurito. Entonces, ¿qué hice? Le doy un clic acá, le doy un clic sobre el lienzo de trabajo y me voy arriba a la cinta, al cuadradito que tiene los colores, le doy un clic y aquí voy a escoger una tonalidad un poquito más baja que el blanco, un poquito más oscura. Me voy a la paleta de colores y voy a bajar un poquito este de acá. Este circulito lo voy a bajar un poquito nada más, un poquitito nada más, no mucho, un poquito nada más, un poquito ahí, precisos, ¿no? Precisos ahí. Este es el colorcito, mira, no lo bajé mucho, ya está, ese es el color que elijo, ¿listo? No está blanco, ¿no? Pero sí, sí tiene este colorcito. Les comparto, les comparto el código, ya, si alguien desea el código. Ya está, ese es el código de colores que voy a utilizar en este lienzo, ¿ya? Ahora sí, una vez que yo ya le puse el color, lo primero que inserté aquí fue este famoso marco. ¿Se acuerdan de los marcos? Los marcos tienen la propiedad de absorber una imagen, esta lo vimos en nuestra primera clase cuando estuvimos conociendo un poquito cerca de la interfaz de Canva. Los marcos, como este de aquí, tienen esas formitas interesantes y lo mejor de todo es que pueden almacenar cualquier imagen y darle la forma de ese marco. Por eso se llaman marco, porque pueden transformar el tamaño a ese tamañito de imagen, a esa formita. Para insertar este marco, nosotros nos vamos a la cinta negra, a la cinta negra y nos vamos a elementos. Vámonos a la cinta negra, a elementos. Clic en elementos y cuando estamos en elementos, bajemos un poquito con la barrita, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Ojo que estás en elementos. Bajemos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Sigo bajando un poquito, un poquito, hasta que encuentre, ¿qué? El área de marcos. Hasta que encuentre el área de marcos. Miren que son como unas pequeñas figuritas, ¿no? Que tienen ahí un fondo como de paisaje, de campos, de flores. Ese es un marco. Ese es un marco. Entonces, ¿qué hago? Le doy un clic en ver todo, en el botoncito que dice ver todo. Ahí le vamos a dar un clic. Y aquí se van a mostrar todos los marcos por categorías, cuadrados, rectángulos, dispositivos. Por ahí también tenemos de tipo papel, tenemos flowers o flores, tenemos aquí marcos retros, tenemos letritas, tenemos números. Y aquí otras formas adicionales, otras formitas adicionales. La que yo voy a buscar es esta, la que parece unos trazos, ¿no? Unos trazos. Quiero saber cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba bien este elemento para buscarlo por su nombre. A ver, a ver, déjenme ver acá. Voy a descubrir cómo se llama este de acá. Por aquí ha de estar. Ahí está. Este se llama grey brush. Brush, grey brush. Para encontrar este marco, como ustedes han visto, tenemos tantos marcos que va a ser un poco difícil encontrar ese marco. Dentro de todos, uy, mis, tengo bastantes, sí. Vas a encontrar similares, como por ejemplo este, pero no es el marco que yo utilicé. El marco que utilicé se llama brush. Y lo vamos a buscar dentro de estos marcos. Aquí arriba, cuando tú ingresas a marcos, te aparece una lupita. Buscar marcos. Buscar marcos. En marcos vamos a poner esa palabra. Brush. Brush. Escribimos brush, B-U-B-R-U-S-H, brush. Presionamos enter. Y aquí nos va a salir todos los elementos o los marcos que tienen ese nombre, ¿no? De brush. El que utilicé es este de aquí. Este. Clic, 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 y miren, aquí está este marquito. ¿Vieron? Este marquito. A ver, a ver. De nuevo. Me voy a elementos. Me voy a elementos. Bajo un poquito. Bajo un poquito. Hasta llegar a marcos. Le doy un clic en ver todo. Y adentro escribo brush. Brush. Y este es el marco que utilizaré para el diseño. Le doy un clic. Y el marco ya se agrega. Pero miren que lo puedo redimensionar un poquito. Ya está. Listo con mi marquito. Perfecto. Y ahora sí, a este marco le vamos a agregar una imagen. ¿Qué imagen? Igual desde elementos. Recuerda que todo puedes agregar desde elementos. Vamos a elementos y vamos a buscar ahí playa. Playa. Así tal cual, playa. Escribo playa y aquí abajo tengo varios resultados. Playas de elementos gráficos, así como dibujitos. Playa en fotografía o playa en video. Ah, yo quiero playa en fotografía. Acá dice fotos. Fotos. No dice videos ni elementos gráficos. Dice fotos. Clic en ver todo. Clic en ver todo. Y aquí tengo varias imágenes de playa. Algunos, es cierto, tienen la coronita de pro que no lo vas a utilizar. Pero hay otros que están de manera gratis. Por ejemplo, este. Qué bonito, ¿no? Puedes utilizar así, lo agarras y lo insertas dentro de tu marco. Ya tienes ahí tu playita. Mis otros. Sigues bajando y acá tienes otras imágenes de playa. ¿Cuál deseas? Hay algunos que son de manera gratuita y hay otros que sí son de pago. Miren que tenemos varios acá. Este otro es muy interesante. Qué bonito, ¿no? Playa. Perfecto. Lo arrastro un poquito y lo inserto en mi diseño. Ahí está. Puede ser este. Sigues bajando. Y aquí vas a encontrar varias imágenes de playa. Este también está bonito. Ahí se ve incluso una persona, ¿no? Sigo bajando, sigo bajando. Veo que hay varias imágenes de playa. Elige la que quieras. Elige la que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta de acá. Clic. Tomo la imagen y la muevo un poquito sobre el marco. Y ya va a absorber el marco. ¿Viste? Ya lo absorbió. Ya lo absorbió. Ahora sí, ya absorbió. Ya puse mi marco. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso después de agregar tu marco es agregar los otros elementos. Por ejemplo, aquí a las personas, las aves, las hojas. Y aquí también tienes un pequeño ave. Acá están las gaviotas. Todo esto lo he descargado desde Clippers. Me hice en Canva. En Canva he encontrado, pero los más bonitos tienen la coronita de Pro. Pero si quieres, haz un intento, ¿no? Te vas aquí a elementos. Y en lugar de escribir playa, podrías escribir hojas. Lo que yo necesito por ahora son hojas. Hojas. Enter. Aquí me aparecen varias hojas. Yo me voy en fotos, ver todo. Y aquí me aparecen hojas interesantes. Hojas muy bonitas, pero las más bonitas están en modo Pro. Por ejemplo, estas de acá. A ver qué otras están en modo Pro. Estas de acá. Son pocas las que están de manera gratis y que puedes utilizar, ¿no? En tu diseñito. Es por eso que yo me apoyo bastante con Clippers. ¿Qué hojas voy a utilizar? No veo uno que me sirva, ¿no? Como este fondito que tengo acá. No veo. Son otras hojas, son otros fondos. No es como el que yo quiero. Entonces, si no encuentro aquí las imágenes, me voy a mi herramienta favorita que se llama Clippers. Clippers. Me voy a Clippers. Les envío el enlace, por supuesto. Aquí está. Les envío el enlace. Y en Clippers yo busqué hojas. Si quiero hojas, escribo hojas. Y Clippers me traen todas las hojitas. Hojas de otoño. Por ahí, estas hojitas son las que me pueden servir. Hojas de palmeritas. Miren, acá tengo variedad de hojitas. Si por ahí me gusta algo, lo puedo utilizar. Aquí hay varias hojitas. Muy interesantes. Puedes elegir cualquiera. Por ejemplo, a mí me gustó esta de acá, ¿no? Le di un clic. Le di un clic. Y miren, aquí me aparece en tamaño grande. En la parte inferior me va a aparecer algunos resultados similares. Mira, ahí está algunos resultados similares. Si por ahí te gusta mejor esta, le das un clic. Y esa podrías descargarla, ¿no? Ah, sí, está interesante. Mejor me descargo esa. Entonces, te la descargas. Aquí está la opción de descargar gratis. Clique en descargar gratis. Me sale un anuncio. Le doy a encerrar. Espero un momento a que se descargue. Y listo. Ya empezó la descarga. Ya me descargué esas hojitas. Ya me descargué estas hojitas. ¿No? Solamente es cuestión de buscar el que más te guste. Acá hay varios diseños. Echaditas, paraditas. Con este color. Con este estilo. Entonces, solo es encontrar la más adecuada. Ya la descargué. Y ahora esas hojitas lo voy a subir en mi diseño. ¿Cómo? Desde subidos, que ustedes ya conocen. Desde subidos. Subir archivos. Subo mis hojitas. Le doy en abrir. Y lo mejor de todo es que esas hojitas no tienen fondo. Así que, no os puedo ordenar como se me antoje. Ya está cargando mis hojitas. Y cuando termine de cargarle, doy un clic. Y ya se insertó. Miren acá. Uy, mi. Ya se insertó las hojitas. Sí. Ya están acá. Tú puedes empezar a ampliarlas por una orejita. Por la otra orejita. Y ahí vamos a darle este aspecto, ¿no? Ahí está. Más o menos. Así. Pero, mi. Las hojitas están encima del marco. Están encima del marco. ¿Por qué? Porque estas hojitas son bien caprichositas. Y el marco. Pero, el marco, su propiedad que es absorber cualquier imagen que se le ponga enfrente. Entonces, el marco por defecto siempre va a absorber. Entonces, lo que tú tienes que hacer es mover con cuidado estas hojitas. Con cuidado de que no se te vaya. Que el marco no las absorba. Y ya las como de ahí sufriendo porque el marco cada rato quería comérselas o absorber. Si es que el marco es así, ¿no? Una imagen que ve el marco ya, yo me la como y la quiero absorber. Ahí está la imagen. ¿Qué hago con esta imagen? La vamos a mover atrás. ¿Se acuerdan cómo es mover atrás? Sí. ¿Cómo se mueve atrás? Con posición, ¿verdad? Seleccionas tus hojitas. Te vas aquí a posición. Dirige en posición. Y acá tienes para mover atrás. Mover detrás. Mover detrás. Ya se movió atrás. Ya está, mis. Ahora sí, lo acomodo un poquito mejor. Ya que se ha ido atrás, ya el marco no me va a interrumpir. Ya está. Mira, ya lo pusiste. Ya está tus hojitas. Ahora sí, ¿qué más, mis? ¿Por qué puso las hojitas? Por el viento y la naturaleza que ofrecen las playas, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es también lo característico en las playas? Ah, las aves, ¿no? Cuando estamos en la playa escuchamos ahí sonidos de las gaviotas. Eso es algo característico de playas, de olas. Ah, entonces me voy a descargar gaviotas. Te vas a clipars. Me voy a clipars. Y aquí voy a buscar gaviotas. En lugar de hojas, gaviotas. Presiono Enter. Aquí me van a salir varios gaviotas. Gaviotas de cerquita, gaviotas individuales, gaviotitas paraditas. Mira, acá tienes gaviotitas. Y acá hay un conjunto de gaviotitas. Qué bonita, ¿no? Mira, acá tienes un conjunto de gaviotitas. Es la que yo seleccioné para mi diseño. Esta de aquí, donde ves dos gaviotas y varias gaviotitas atrás. Le di un clic, le di un clic y me descargué esas gaviotitas. Bajé un poquito, un poquito, un poquito y le di en descargar. Mira que acá tienes otras, otros diseños. Pero a mí me gustó esta. Le di en descargar. Clic en descargar. Espero a que se descargue pacientemente. Y una vez que se descargó, lo subo a Canva. Me voy a mi diseñito. Desde, otra vez, desde la nubecita de subidos. Subir archivos. Selecciono mis gaviotitas. Le doy en abrir. Y aquí va subiendo mis gaviotas. Le doy un clic en las gaviotitas. Y miren. Acá voy a redimensionar un poquito el tamaño. Está muy grandecita. Cuidado que el marco se la absorba. Ten cuidado. Ahí está. Comodo mejor. Y listo. Ya tengo ahí mis gaviotas. Ah, le da un bonito aspecto a las otras gaviotitas. Como que le da profundidad al diseño. Ay, me gusta. Ya poco a poco vas armando, ¿no? Vas armando. Ahora sí me falta a mí la pareja. Esta pareja de... Que está viajando, ¿no? En moto. ¿Dónde encontró esa imagen? En Clippers también. Mira, yo lo cierro esto. Regreso con Clippers. Y aquí puse pareja. Pareja viajando en moto. ¿No? Pareja. Pareja en moto. Le puse. Pareja en moto. Pareja en moto. Presioné Enter. Y aquí me aparecen varias imágenes. Varios viajeros y esta me gustó. Pero en la parte inferior hay más. Mira, esta pareja. Otra parejita. Otra parejita. A ver. Veamos. Esta de aquí. Creo que la más bonita es la que hemos elegido, ¿no? Esta de acá. Le doy un clic en la pareja en moto. Clic. Para descargarla. Aquí se abre en tamaño más grande. Y en la parte inferior hay otras también. Ya miren. Poder utilizar esta. Esta de acá, ¿no? Miren los dos ahí corriendo también. Por la orilla. O una familia. O acá una linda parejita caminando por la playa también. Aquí una pareja a punto de salir de viaje. Aquí ya echados en la arena. Disfrutando. Miren qué bonitas imágenes. Solamente es cuestión de ustedes. ¿No? De ustedes. A ver. Y a mí me gustó esta. Por eso la voy a descargar. Clic en descargar. Clic en descargar. Me sale un anuncio. Me dice pasajes aéreos. Le doy a encerrar. Y aquí me aparece ya la imagen. Ya se descargó. ¿Ven? Segundos. Claro que la descarga depende mucho de tu velocidad de internet. Y de tu compu, ¿no? Ahora sí me voy aquí a mi diseñito. Y el mismo proceso. Agregar. ¿Cómo agrego mis? Desde subidos. Subir archivos. Selecciono la imagen de la pareja en la moto. Espero pacientemente a que cargue la imagen. Le doy un clic. Y miren. Está aquí. Cuidado que se la absorba. Vas a tener cuidado. Y lo voy a poner por acá mismo. Por acá más o menos lo voy a acomodar. Y listo. Mis hojitas, no sé, más o menos por acá creo que le voy a poner. ¿Sí? Puedes ponerle. Va a depender de ti, ¿no? Ahí está. ¿No? Miren. Acá está mi pareja viajera. Un poquito más acá. Cuidado que se absorba el marco. Cuidado. Un truquito aquí. Para que no se mueva, para que tu imagen no sea absorbida por el marco, puedes presionar tu tecla control. Con tu tecla control, seleccionas la imagen, presionas control con tu dedito y luego seleccionas la imagen. Ahí sí vas a poder mover libremente. Ahí el marco ya no lo absorbe. ¿Ya? Presionas con tu dedito tu tecla control y mueves la imagen con muchísima más facilidad. Ahí ya no lo absorbe el marco, ¿ya? Ahí ya sí no lo absorbe. ¿Listo? Ya tenemos acá. No sé, las hojitas como que por ahí me están gustando mucho cómo están quedando. Ya. Entonces, ahora sí, que ya tienes la imagen, ya tienes las aves, tienes el marco, tienes las hojas. Empezamos a insertar la última imagen. ¿Cuál es la última? Esta de aquí. Esta pequeña abecilla, ¿no? Esa pequeña abecilla. Esa abecita, ¿cómo la buscó? Igual la busqué en Clippers. Esa abecilla, esa abecilla se llama golondrina. Es una golondrina. Escribo golondrina, golondrina. Presiono Enter y aquí me van a aparecer varias imágenes de golondrinas. ¡Mmm! ¡Qué bonitas, ¿no? Mariposas. Tengo aquí otras golondrinas volando en parejita. Ahí están, gaviotas también acá se ponen. Aquí tengo otras golondrinas. Veamos, veamos, veamos. ¡Uy! Ya no tengo más. A ver, voy a seleccionar este de aquí. ¿Qué me aparecerá detrás de esta foto? Abajo, ahí está, algunos, algunos pajaritos, ¿no? Este es un, es un gorrión. Aquí está, a ver, aquí está la golondrina. ¿Vieron? Acá está la golondrina. Clic. Clic en la golondrina, pero le falta la maderita. Sí, aquí abajo deben estar sus amiguitas. Acá tengo un otro palito. ¡Qué bonito está esta, ¿no? Vamos a utilizar esta mejor. Acá está la que utilicé, la golondrina está aquí. A veces algunas imágenes están dentro de otras imágenes. A mí me gusta esta, está muy bonita. Podemos utilizarla. A ver, le voy a dar un clic y la voy a descargar. Bajo y aquí la descargo. Descargar gratis. Clic y ya empieza a descargar mi imagen de las golondrinas. Espero a que descargue. Si deseo, sigo explorando otras imágenes. Tal vez en lugar de unas golondrinas, quiero aquí unos guacamayos. Tal vez aquí quiero una gallina. Tengo aquí varias aves. Solo es cuestión de que ustedes se ligan. Me voy a mi diseño. Otra vez desde subidos, le doy un clic, subir archivos y subo esas golondrinas. ¿Vieron? Ya va subiendo las golondrinas. Espero un momento a que cargue en mi camba. Le doy un clic y aquí están las golondrinas. Reduzco un poquito el tamaño. Reduzco un poquito el tamaño. Y listo. Aquí están las golondrinas. Estas son las golondrinas. Podremos utilizarla desde acá. Y ya está. Qué bonito, ¿no? También así podrías utilizar nuestras golondrinas. Ahora sí, ¿qué más? Ya insertamos todas las imágenes. Si quieres insertar algo más, adelante puedes hacerlo. ¿Ya? Puedes insertar más si deseas. Por ahora hemos terminado con las imágenes. ¿Qué continúa? Ahora continúan los textos. ¿Ya? Ahora continúan los textos. Pero esto, lo de textos, ya lo vamos a ver en el siguiente, en la siguiente sesión. Mientras tanto, ustedes pueden estar agregando acá imágenes de su logo. ¿Ya? Imágenes de su logo. Y pueden estar incluyendo algunos elementos de viaje. Por ejemplo, me voy a elementos aquí y escribo viaje. O viajes. Y miren, dentro de elementos escribí viajes. Y ver todos los elementos. Y aquí voy a encontrar varias cositas de viaje. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Una rutita. Ah, mire, esta rutita lo podías agregar por acá. Vas añadiendole esos detallitos, ¿no? Esos detallitos. ¿Qué más? ¿Qué más es de viaje? Ah, este mundito con el, no sé, con un avión. ¿Qué más tienes acá? Maletitas. Ah, las maletitas también puedo incluir. Así vas poniendo por acá y vas adornando, ¿no? Tu diseño con estos elementos. ¿Ya? Hasta aquí la sesión del día de hoy. A ver, preguntas. Muy bien. Esther me dice, ¿con qué nombre encuentro la moto? Ah, la moto la encontré como pareja en moto. Así. Fui a Clippers. Clippers. Y dentro de Clippers puse pareja en moto. Pareja en moto. Y listo. ¿Ya? Pareja en moto. Y la descargué. Aquí está. Ajá. Todo correcto. Me dice Eliezer. Excelente. Y así ustedes pueden buscar elementos. Si ven que le hace falta algo más. Mis, yo pienso que debería ir, no sé, otra cosa adicional. Algo también referido a la playa. No sé, pelotas por acá. También lo pueden hacer. ¿Ya? Nos vamos a quedar hasta aquí. Y recuerden, para la siguiente sesión, tienen que incluir algunos elementos gráficos y el logo de su marca, ¿no? En este caso de la agencia de viajes. Cualquier, cualquier loguito que encontremos por ahí en internet, ¿no? ¿Listo? Ajá. Muy bien, estimados. Ahora sí. No sé. Marisol, ¿está encendido tu micrófono? ¿Tenemos alguna? No sé,see, para la siguiente sesión. Yo no sé. No sé. Que nos vemos en dapat cada sesión.